la repetición de un contragolpe mortal y miren señores que definición más elegante así lo tengo que decir elegante el jugador que hace pasar la pelota por arriba del arquero y sin ver que ya más se ha cruzado y tapa gran centro tiro de esquina al centro del área consiguen resolver la situación se escapa la pelota habrá tiro de esquina y no se sorprendan que este es otro tiro de esquina ahora lo que se viene es un saque de arco grande nena que buen pose metió aplauso señores brillante asistencia de can solo sin problemas el balón por el arquero caminando llegó a esa pelota grid santos más más si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya este bueno parece buena mira el golazo que ha sacado cuanta calidad que tiene este jugador increíble qué pedazo de gol creo que ya lo sabían pero este gol lo que confirma que en la cancha uno nada más quiso jugar el otro no existe sabíamos de la superioridad del equipo local no sabíamos que la podían demostrar o plasmar con la tranquilidad con la que lo están haciendo ahora es un triunfo muy fácil un triunfo muy fácil ante un equipo que supuestamente era más complicado pero como decimos paseíto con los nenes por el parque córner otra vez córner al corazón del área se lamentan los jugadores ya la se terminó el primer partido de la temporada ya está llamando la victoria a la puerta de este equipo qué manera de arrancar en el primer partido de la temporada marito bueno la verdad que hemos visto un partido excelente fernando y este equipo ha puesto bueno la verdad qué Vuelca, 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 vuelca